NUEVAMENTE SOLO NUEVA ERA DE LA CUMBIA ¿Sabes que eres vos? NUEVA ERA DE LA CUMBIA Cerré con siete llaves a mi corazón Para que no volviera a sentir el dolor Porque ya más fracasos no querías tú Y mejor renunciaba al amor Pero hoy por la ventana de una ilusión Entraste lentamente en mi habitación Y con tus caricias me hiciste soñar Y todo mi pasado se olvidó Y nuevamente solo me quedé al final Mi corazón rompiste ya no hay que cuidar No tengo nada que perder ni que ganar Y siento que nadie me amará Y nuevamente solo me quedé al final Tentando los pedazos de felicidad Mis últimas lágrimas también te van Dejándome sin alma y sin voluntad Y nuevamente solo me quedé al final Que este cruel destino acabe ya Y nuevamente solo me quedé al final Mi corazón rompiste ya no hay que cuidar No tengo nada que perder ni que ganar Y siento que nadie me amará Y nuevamente solo me quedé al final Tentando los pedazos de felicidad Con mis últimas lágrimas también te van Dejándome sin alma y sin voluntad Y nuevamente solo me quedé al final Que este cruel destino acabe ya Y nuevamente solo me quedé al final Y nuevamente solo me quedé al final Meca cumbia